Suena, salta, su poder, te tiendas desde el cielo, no, no, no Pero sabe dónde voy, no es real, hace ya tiempo que te viste con más Y odio cuando estoy, en donde 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 estoy Queda, se echo donde estoy, se me parecen, mi planeta es de repente, esto es una alucinación Quiero, en toda mitad, alejarme, descazar, contagiarme con forma de pensar Pero hacerlo al regular, me doy cuenta otra vez más, que no hay momento que pase sin dejarte de pensar Esta distancia no es normal, ya me he cansado de esperar, tus billetes para amarte, te quiero ver nada Lo posible es demasiado tarde, todo es un desastre